Y con la mano en el corazón, te dedicamos esta canción, alegría con amor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Que amar no es amar, si es ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor Eso, y con amor, para todas las chicas enamoradas, con todo el amor del mundo Alegría para ti, con amor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar No sé, más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor Vivo atado a tu amor, porque ya no lo tengo Te esperaré y te amaré en silencio Y en este infierno moriré Regresa Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto, con el viento Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor